Jesús, Señor nuestro, ha querido en su bondad infinita dejar muy bien señaladas sus pisadas en la tierra por medio de los siete sacramentos, con el fin de que los hombres podamos caminar seguros. Contenido los hombres y las mujeres, ¿verdad? Y entre esos sacramentos, uno que ahora es más atacado que los demás es el sacramento de la penitencia, la confesión. Y yo os digo que me sentiré muy dichoso si nada más logro que por lo menos uno de los que me escuchan, que se haya abandonado un poquito estos años pasados, se decida hacer una confesión bien hecha. Una confesión sincera, una confesión detenida, una confesión contrita. El primer sacramento que está cerca de nuestras manos es la confesión. Y en el santo sacramento de la penitencia, él, solo él, solo Dios puede perdonar. Jesucristo, Señor nuestro, que dice, ego te absolvo, yo te perdono tus pecados. Como cuando llevaron al paralítico y lo pusieron delante de él, y dijo, te son perdonados tus pecados. Y la gente pensaba, este hombre, ¿quién es este que se atreve a perdonar los pecados? Solo Dios puede perdonar los pecados. Pero el Señor lee las conciencias, y como leía las conciencias de ellos, les dijo, para que veáis, para que veáis, que yo puedo perdonar los pecados, levántate, coge tu camilla y ata. Y el paralítico se levantó sano. Nosotros somos paralíticos tantas veces. No podemos hacer las buenas obras de un cristiano porque tenemos tanta miseria. La soberbia, la vanidad. Y luego, ¿qué haremos? Además de la confesión. Llevar a otros a la confesión. A esos amigos vuestros, a parientes, conocidos, colegas, compañeros de trabajo, que están apartados de Dios, y no son malos. Son solamente abandonados. No es que no tienen fe, ellos dicen que no tienen fe. No, la fe la tienen desde que recibieron el bautismo. Pero encima de la fe, se han ido poniendo tantas cosas sucias, inconvenientes, del polvo, del camino. Y eso solo lo puede quitar el sacerdote en la confesión en nombre de Jesucristo. Llevad a vuestros amigos, se los queréis hacer fieles, a confesar. Y luego a comulgar. No dejéis de ir a comulgar con frecuencia. Pero si tenéis algo que os mortifica en el alma, primero la confesión, eh. Primero la confesión. Sin claridad de ideas, sin conciencia limpia, no paséis a comulgar nunca. Hija mía, Jesucristo, Señor nuestro, nuestro Dios, instituyó los sacramentos que son como huellas de sus pisadas, para que nosotros pisemos allí y podamos llegar al cielo. Y uno de los sacramentos más hermosos, más consoladores, es el de la confesión. El misterio de la reconciliación es un auténtico tesoro que en ocasiones corremos el peligro de olvidar por pereza o por vergüenza, pero sobre todo por haber perdido el sentido del pecado, que en el fondo es la pérdida del sentido de Dios. Cuando nos dejamos reconciliar por Jesús, encontramos una paz verdadera. No basta pedir perdón al Señor interiormente. Es necesario confesar con humildad los propios pecados ante el sacerdote que es nuestro hermano y representa a Dios y a la iglesia. Invito a todos a acercarse con frecuencia al sacramento de la penitencia, confesarse y recibir así el abrazo de la infinita misericordia del Padre.